El equipo jugó bien, tercera victoria al hilo que suma, ¿cómo lo ves de cara al torneo? ¿Cómo están para salir campeones? Estamos para dar peleas, porque somos nuevos tenemos para dar y bastante. ¿Lotaste alguna otra figura aparte del equipo, aparte de vos? No, yo no soy de clase esa persona, para mí la figura es como todo. ¿Fueron todo el equipo? Sí, sí. ¿Alguna dedicación en especial? A los pibes juventud. Ahí está, bueno, esto fue de Lucas Coria la figura del partido.